El Palacio Episcopal es un edificio de grandes dimensiones cuyas primeras obras datan del siglo XV. En los siglos posteriores se llevaron a cabo distintas obras cuyos vestigios aún se conservan. El edificio fue reparado por Clemente Comenge, obispo precursor de varias obras más. En 1770 se añadió el Gran Lienzo de Sillaría Meridional, obra de Juan de Sagarbinaga. Y hoy es el lugar donde se ubican las oficinas del obispado y la residencia episcopal. Pero no es hasta 1790 cuando se construye la fachada, de sillería, desde los cimientos hasta el tejado. Resalta en esta sobria construcción el escudo del obispo promotor de esta obra, Fray Benito Uriah Ibaldés. Actualmente residencia del obispo y sede de la diócesis mirobrigense. Alberga en su interior dos importantes archivos, el diocesano y el de la catedral.